Hola amor Hola amor ¿Dónde estás todito el día en la calle? De seguro estás tomando con tus amiguitos Ya vente a la casa ¿Cómo que solo en las calles? Estoy trabajando ¿Y empezaste con tus celos? Ay mujer Calpí mi chamuchí Subáctate a quispa Socateñita guarni Angélica La ecuatorianita de corazón Y junto a morochito de oro Buca ponchito uruna Sita dispa muy orispa Xina xina Así Maymán tatan Cali cali chayamujungi Ima chashka Ala jrabi ataka Machashka nis Nyuka ka Tichita mi yarkashpa shamuni Nyuka wanizita Nyuka kuyashkitu Ima taktu kungi Pinyatupa kungi Asa ubiya rikpi Nyari marikungi Asa chishia pi Selas rima kungi Asa ubiya rikpi Nyari marikungi Asa chishia pi Selas rima kungi Ay amor Siempre con tus celos y desconfianzas Si me preocupo Si me preocupo Es porque te amo mi amor Ay nyuuka pusita Ay nyuuka shungi Tu kuyash patachari Lya kish patachari Mana ubiya i ne ne Utka chamu i ne ne Chaitari mafika Nyase la nifungi Mana ubiya i ne ne Utka chamu i ne ne Chaitari mafika Nyase la nifungi Nyuka kusita Kuyashpami Mana ubiya i utka Wasima chamu i ne Chaitari mafika Hatumpi nya ashu Para mi pueblito cañari Y para todo el áustra ecuatoriano Y para mi gente bonita En el mundo entero Bailaremos, gozaremos Así Ay amor Todo te doy Ni eso no me valoras Tuya es causa kuni Sumak churachini Chaitana rikungi Se la rima kongi Tokuitani kongi Rabia kis teare Ra quieres causasun Capis campañanta Tokuitani kongi Rabia kis teare Ra quieres causasun Capis campañanta Ay amor No seas orgulloso Mejor Arreglemos los problemas Ni uca kusitaya Amashina kaiju Kaushitari pika Ima cha tu kusha Tu kui pari maska Tu kui pasiska Ni uca wau itawa Kau sa kushachari Tu kui pari maska Tu kui pasiska Ni uca wau itawa Kau sa kushachari Ni uca wau itawa Ni u pamari yu kushisha Kampari kui No no mi amor Mejor matemos el orgullo Y luchemos por nuestro amor Así es mi amor Después de la tormenta Llega la calma Mejor Juntitos Cantemos con mucho cariño Música Ni uca kui asquito Ni uca pavidita Maka na kushpaka Maia kikau saini Kuia na kushpaya Sumata kau sazo Kuia na kushpaya Kuia na kushpaya Sumata kushu Un mensaje Para todas las parejitas Si tienes tus problemas Si tienes tus problemas Nunca lastime con palabras Porque las palabras duelen corazón Mejor busquemos a Dios Así es mi vida Juntito los dos Para siempre mi amor Estudios Napo Y Jam Records Julio Mayanzela Otra vez Marcando la diferencia